Para ti amor La noche soñada De portarse la piel Mura y mojada Otra vez que se queda Con ganas Otra vez que se queda Con nada Con nada Porque ella necesita Que duerme en su cama Que se leje en su mesa Que sueñe en su almohada Porque ella necesita Que sube en su cuerpo Que me baile a veces Se muere de ganas Se canso de esperar Recostada en la cama El combo de Darwin Se canso de inventar Y jugar siempre sola De portarse la piel Mura y mojada Otra vez que se queda Con ganas Otra vez que se queda Con nada Con nada Porque ella necesita Que duerme en su cama Que se leje en su mesa Que sueñe en su almohada Porque ella necesita Que sube en su cuerpo Que se leje en su mesa Que sueñe en su almohada Ella necesita Ella necesita Que sube en su cuerpo Que me baile a veces Se muere de ganas Se canso de esperar Recostada en la cama El combo de Darwin El combo de Darwin Que se leje en su mesa Que se leje en suena Que sube en su aceite Gracias.